y hola cómo están chicos espero que estén bien ahora vamos a descargar free pay en la nueva versión de que ha salido pero 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 los créditos ya se lo tengo que dar a un man que se llama k7 k7 game no alex k7 este man este man es el creador del emulador este man es el creador del emulador este man mirenlo ahí él es muy bueno verdad no tiene ni que tanto contenido pero explicó muy bien cosas que yo entendí ahora vengo a traerle información a ustedes bueno después después que tenemos nuestra ventana o sea nuestro free file max nuestro free file normal ahora si le digo que si tienen ustedes aquí de que el free file el de la google play no le va a servir así que vayan desinstalandolo desde ahora vayan desinstalandolo desde ahora porque no le va a funcionar después que lo tengan aquí normal en la descripción voy a dejar el link de de el archivo media 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 file para que lo puedan descargar porque es por ahí que se lo puedo dejar mi entonces después que lo tenemos aquí abrimos la carpeta vamos a el escritorio aquí tenemos el archivo pero vamos a abrirlo como administrador me va a dar error porque ya yo lo tengo instalado yo lo abro y me va a dar total un error vamos a abrirlo tiene que darme error obligado tiene que darme error porque ya yo lo tengo instalado me necesito instalarlo de nuevo ahora si le digo una cosa con anticipación el archivo dura mucho pesa mucho aquí me dice que estoy en el último que ya está instalado en la pc obligado me tiene que derrola ok después que estemos aquí tenemos que darle aquí acá 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 tenemos que después darle ahí mismo donde dice free fire xiaomi le damos aquí a eso le damos a abrir ya después que está instalado el juego se instalara solo y rápido cosa en minisegundos ahora bien está si quieres más explicación sobre sobre si quieres más explicación sobre el emulador está muy cheto de verdad que sí está muy cheto muy cheto otra cosita después que ya tú tenga o sea que ya tú descargues lo que yo voy a dejar en el o sea la descripción fijado te va a aparecer esto pero no te va a aparecer simplemente te va a aparecer esto te va a aparecer eso eso solo eso solo te va a aparecer lo que pasa que tú le vas a dar extraer aquí extraer aquí y te va a aparecer esta carpeta ahí si bien ahí es que tú la vas a abrir la vas a ejecutar como administrador y todo algo simplemente fácil después de ahí ahora tú me dice hey te es muy loco un ejemplo llega un seguidor nuevo mira nuevo seguidor nuevo loco quiero que tú me expliques cómo lo puedo configurar así 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 y yo te lo voy a hacer atentamente a ti y si tú quieres que te pongo en el vídeo como que el vídeo va dedicado hacia atrás así que ya tú sabes mamera ese es el esos dos archivos simplemente necesitas para eso cosas que cosa que ya está en la descripción fijada ok se te quiere mucho simplemente tiramelo en los comentarios y yo te voy a hacer un vídeo exclusivo en esto estamos despegando los aspectos porque como le dije no lo tenía instalado es un emulador nuevo me saben que eso vienen de los de los coreanos de la gente de latán de para allá que vienen creando esos contenidos así entonces de verdad ese fifa mira fifa el por 86 es lo mejor que de verdad y mira no tiene tanto consumo yo tengo cuatro núcleos yo lo tengo mucho haciendo la resolución tengo un dpi normal pero yo lo subimos bueno pues vayan viendo como yo lo tengo mira la tasa lo tengo a los 60 a 60 fps no necesito más de ahí porque juego mismo me da 100 110 120 yo se lo quito porque eso con eso no es malo y bueno pues vayan viendo como yo lo tengo yo no he movido nada nada de eso yo he movido nada nada de eso yo he movido así que tal y cual como le aparezca tal y cual usted lo deja así ahora veo esto siempre tiene que tener modo tablet eso tiene que tener modo tablet sí o sí y dónde está aquí míralo aquí yo estoy usando cuatro núcleos del cpu y de la ram estoy usando 4 4 4 gb esto lo pueden coger para ahora no le den tanto el rendimiento a la pc yo tengo un error pero a mí no me importa no le den todo el rendimiento de tu computadora a la pc no se lo den todo no se lo den todo no se lo den todo es verdad que si vaya mira la decodidad esta vaina de las texturas que es muy bueno o sea mejor deshabilitalo deshabilitalo porque trae un mayor consumo antes de la aplicación los resultados y el caché es muy bueno de la que sea así que free fire max por 86 es la mejor versión que ha salido ahora mismo para el atán y de verdad que esos coreanos están volando más día a día a tanto como mira tanto como la resolución aquí estoy usando ultra no lo quiero poner yo si quiero lo pongo y como que haga lo mismo no tiene nada no tiene nada 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 los controles míos aquí lo tengo así control medio básico un control que casi todo el mundo usa esto yo no lo uso aquí que mayor entonces los controles míos los controles de acá si quieren copiarlo tal y como yo lo tengo bueno pues también traer un vídeo de cómo también copiar los custom hub de algunos youtubers para pc así que saludando y si le quieren mucho la verdad de 30 de muerte así que bye y y y y y y